En Malasia, un jet privado se estrelló antes de aterrizar en un aeropuerto en las afueras de la capital, Kuala Lumpur. El accidente ocurrió este jueves y dejó un saldo trágico de al menos 10 personas fallecidas, según informaron las autoridades locales. El avión siniestrado fue identificado como un Beechcraft Model 390, una aeronave de negocios privado de tipo ligero. A bordo se encontraban seis pasajeros y dos tripulantes, quienes lamentablemente perdieron la vida en el trágico suceso. El jefe de policía de Selanger, Usain Omar Khan, comunicó que la aeronave colisionó contra una motocicleta y un automóvil mientras intentaba realizar el aterrizaje en el municipio de Elmina. El accidente ocurrió alrededor de las 14.48 horas locales. Las autoridades han detallado que el jet perdió contacto con la Torre de Control de Tráfico Aéreo momentos antes de estrellarse en tierra, sin que se emitiera una llamada de emergencia por parte de la tripulación. La Torre de Control de Tráfico Aéreo de Subán fue testigo de una columna de humo que se elevaba desde el lugar del impacto a las 14.51 horas, momento en el cual se pierde cualquier esperanza de sobrevivientes. La Autoridad de Aviación Civil del país ha iniciado una misión de búsqueda y rescate para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Según los informes preliminares, el vuelo había partido desde la isla turística de Lankawi con destino al aeropuerto Sultán Abdul Aziz A. de Selangir, cerca de Kuala Lampur. Hasta el momento, Jack Valen no ha emitido comentarios al respecto. Sin embargo, la compañía expresó su disposición a cooperar plenamente con las autoridades en la investigación del trágico accidente. La Torre de Control de Tráfico Aéreo